bueno vamos a comerciales señoras y andan las cosas en mi república dominicana hay cosas que hay que ir corrigiendo pero ya esos apagones esa delincuencia esa agresividad la gente está aburrida hay que darle terapia a la gente la gente con el calor y la cosa que hace el hecho y llevarle agua y echar agua por la cabeza a la gente a los barrios mandarle camiones de agua y llevarle agua de la botellita de agua y darle a la gente el gobierno llevarle botellita de agua bien fría congelada a capotillo a todos esos tigres ya de su agua su cosa de agua porque la gente está quemando y eso pone a la gente agresiva hay que la coger el gobierno la mete en un freezer y en todos los barrios en los minas huachupitas todos esos barrios pobres y entonces aquí en la capital le da agua a la gente agua congelada bien fría agua buena vamos a comerciales y vengo con ustedes para que ustedes se desahoguen como me desahogue yo comencé su agua adelante